Aquellas personas que apoyan a los candidatos para promover el voto porque el gobierno estatal considera que están comprando el voto de los ciudadanos. Y les comentaba al principio del programa que en el caso del senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, que es actualmente candidato a gobernador del estado de Colima, pues salió ahí a la luz de que están ofreciéndole a los probables votantes tarjetitas de estas electrónicas con dinero para que puedan hacer compras de diferentes productos a cambio de la promesa del voto. Ante esta situación ha habido detenciones y consignaciones, pero a final de cuentas han tenido que soltar las autoridades a estos promotores del voto porque no encuentran elementos jurídicos suficientes para retenerlos. Por eso es que el día de hoy hemos buscado al senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien ya está en la línea y a quien le agradecemos mucho el que nos tome la llamada, señor senador. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Comentando lo que está sucediendo en Colima y quisiéramos saber tu punto de vista y la apreciación que tienes con respecto a las detenciones que ha habido a personal de tu equipo de promoción de voto. Sí, pues lamentable, ¿no? Hemos rebasado al PRI con tres puntos de diferencia y a partir de ahí la intervención y el uso de la policía estatal con fines electorales. Entonces, me detuvieron a tres personas sin denuncia, sin orden de aprehensión, sin absolutamente nada más que traer publicidad mía y visitar a la gente casa por casa. Y con el descargo del procurador de justicia de decir que traía alguna tarjeta electrónica, cuando son tarjetas de presentación mías de cartón, donde nada más trae mi domicilio y el domicilio de la casa de campaña en mi teléfono. Es absolutamente falso que sea presentado. Entonces, aclarando aquí, senador, tú como candidato a la gobernatura de Colima, ¿no están repartiendo tarjetas electrónicas con dinero para la promoción de tu imagen ahí en Colima? No tenemos para cambiar las lunas. ¿Tú crees que vamos a dar dinero? Lo que sucede es que ellos sí están utilizando los padrones del CEDESOL, los padrones de la CEDECOL, los padrones de la SAGARPA, los padrones de la Reforma Agraria, y están bajando los recursos sociales para intercambiarlos por votos. Nosotros, para que la gente pueda quedar identificada como posible votante nuestro, y obviamente lo más raro de todo esto es que en un mismo día, a una misma hora, la policía estatal, sin previa denuncia, sin orden de aprehensión, sin nada, va y levanta a la gente y a nuestros brigadistas. Entre ellos a los maestros, un hombre y una mujer, y lo más lamentable es que a la mujer la confinan en un lugar donde están... junto con los hombres, donde no se apersonó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en las detenciones, y no supieron decirle al comisionado por qué estaban ahí, qué delito habían cometido, cuáles eran las pruebas. No se presentó ni una prueba, ni una persona denunciar solo el exceso de la policía estatal para detener a quienes promueven el voto por acción nacional. En este caso, a los brigadistas, por ejemplo, aquí tengo a Clara Abarca, que fue a la que detuvieron y la tuvieron en los separos, donde están los hombres, inclusive que no tienen baño, ¿no?, y tenía que hacer sus necesidades a los ojos de todas estas personas. Y por el otro lado, a dos brigadistas de ustedes, que también los detienen y que todavía siguen consignados, ¿no?, que los detuvieron desde el sábado. No, bueno, a uno de ellos los dejaron, los tuvieron que dejar libre después de que terminó el Instituto Nacional Electoral, porque no se presentó nadie a denunciar. O sea, no había denuncia, no había queja de nadie. Simple y simplemente el placer de la policía estatal de levantarlos, de robarlos porque les quitaron la papelería, las tomas, las bolsas. O sea, la intención es la intimidación. Absolutamente, es la intimidación completa para apostar que la gente no participe. De hecho, yo subí el video a internet donde le cuestiono al Ministerio Público que les dicte la autoinformación, que los baje a declarar, que les diga por qué delito está. Que habían pasado 12 horas teniendo los incomunicados, sin leerles sus derechos y la señal de abogado. El Ministerio Público no supo decir nada. Simple y simplemente se salió a las oficinas y no volvió hasta ocho horas después a decir que se había presentado a una persona a denunciar. Cuando estuvimos ahí, no llegó absolutamente nadie. Ahí habría la comisión de delito, ¿no? El abuso de autoridad, entre otros. ¿Van a hacer ustedes algo al respecto? ¿Van a presentar denuncia ante el Ministerio Público o en el Instituto Electoral? No, vamos a presentar las dos cosas. Una queja ante el Instituto y, por supuesto, una denuncia penal ante las dos procuradurías, la PGR y la Procuraduría Estatal, por privación ilegal de la libertad, desaparición forzada y abuso de autoridad. No puede el gobierno, nada más porque va a perder, llegar y levantar así, levantar literalmente, a los brigadistas porque están reentregando publicidad. Vemos de alguna manera que es constante el abuso del Estado de Derecho, y no digo abuso en cuanto a Estado de Derecho, sino que la simulación del Estado de Derecho en el Estado de Colima, donde no solo se presentan con ustedes como candidatos este tipo de situaciones, sino en lo general con todos los ciudadanos a lo largo de tantos años. ¿Cuáles son las propuestas que tú has planteado con respecto a esta situación que vive tu Estado como para que las cosas cambien? Mira, yo pienso que se tienen que hacer varias cosas en nuestro Estado. En primer lugar, se tienen que depurar los cuerpos policíacos. En segundo lugar, tenemos que certificar a los policías, pero no solo a los policías. Se tiene que certificar toda la cadena. Esto es policías, agentes del Ministerio Público, jueces y magistrados. Si solamente nos quedamos en la certificación de policías municipales, pues no vamos a salir de ningún problema. Necesitamos atender el tema de raíz y uno de los mecanismos que hay es la certificación de toda la cadena de procuración en partición de justicia. Pero además, necesitamos, necesitamos además meter el sistema de control y confianza a los funcionarios de primer nivel, y por supuesto, necesitamos disminuir los índices de inseguridad a través de la generación del empleo necesario en nuestro Estado. Licenciado Jorge Luis Preciado, realmente te aprecio muchísimo el que nos hayas tomado la llamada para aclarar estos puntos y sucesos que se están dando ahí en tu Estado, en Colima. Y vamos a darle seguimiento. Si nos permites, te vamos a estar buscando para ver cómo se desarrolla el Estado de Derecho en tu Estado y qué propuestas tienen los demás candidatos con respecto a lo que se está haciendo. No, muchísimas gracias y agradecer también a Santiago Cris que estuvo ayer el día de hoy, a Javier Corral, que vino también hoy el día de hoy a defender a nuestros brigadistas. La verdad, nos sentimos muy arropados por el Comité Ejecutivo Nacional ante este tipo de injusticias que se cometen contra las personas nada más por pensar diferente. Que ya basta, ¿no? Que ya basta. Realmente lo que se tiene que hacer es respetar los derechos que tenemos todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, licenciado Jorge Luis Preciado Rodríguez, ahora candidato a la gubernatura del Estado de Colima. No, muchísimas gracias a ti. Un placer saludarte. Hasta luego. Pues ahí tienen ustedes. Desde el sábado ya estaba circulando en las redes sociales lo que estaba sucediendo o lo que viene sucediendo en el Estado de Colima pero se nos antojaba por como se estuvieron manejando las cosas de que efectivamente habría la intención de la compra de voto pero como dice el licenciado José Luis Preciado Rodríguez que realmente lo que están entregando son tarjetas de presentación y volantes para darse a conocer ante los ciudadanos y presentar sus propuestas. Por el otro lado la Policía Judicial del Estado de Colima dio un comunicado donde decía que los detuvieron por estar haciendo compra de voto. La autoridad a final de cuentas va a ser la que determinará cuál es la situación real de todos pero desde el momento en que se ve que los dejan libres quiere decir que no había elementos para detenerlos y sí se percibe una intimidación hacia los candidatos. Soy Eduardo Ramos Fuster nos va a...